Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal de cómics y como siempre deciros que gracias por el apoyo gracias por los comentarios que puedes comentar aquí abajo y gracias por ese like que me vas a dejar que de verdad que están siendo increíbles me gusta mucho como está yendo el canal un canal muy pequeñito pero un canal muy guay perdonad por los ruidos, son las 6 de la mañana y se oye mucho... a ver, cuatro cosas que pasan como no hay más ruidos pues se oyen, ¿vale? y los pájaros empezarán a cantar ahora no, están cantando, están cantando bueno, sin más tonterías así que bueno, pues lo he dicho muchas gracias, deja tu like y comenta, ¿vale? comenta porque es importante que me comentes porque así esto va más todavía, va más como un pepino para arriba, ¿vale? esto va como un cohete y es gracias a vosotros, evidentemente, ¿no? gracias a mí que soy simplemente un aficionado a los cómics que te cuenta lo que ve en los cómics y si te gusta te lo compras, en la descripción te voy a dejar este cómic para comprártelo, aunque te diré que vayas a tu librería a comprarlo en cuanto abran, porque no tienes prisa por comprar esto si no tienes lecturas, pues cómpralo por Amazon y te llega, ¿no? porque eso me va a ayudar a mí, o si no tienes librerías cercanas, compra cualquier cómic que yo reseñe y esté en la descripción para comprar, ¿vale? si no está en Amazon, no te lo pongo simplemente es por ayudarme a mí, ¿eh? pero prefiero que vayas a tu librero ya que él necesita comer igual que yo y yo voy a estar jodido, pero el librero igual está más jodido bueno, Guerras del Infinito, si no sabes de qué va esto, primero tienes que coger de esta colección el tomo 3 que estaría aquí, mira aquí que sería el guanterete del Infinito que está por aquí, ¿de acuerdo? y en eso ya dije que tengo casi todos porque hay algunos que he decidido no coger no sé si habría que hacer un vídeo exclusivo de esta colección igual no, ¿no? pero digamos que con 4 que cojas tienes todo si es verdad que alguno tiene cosas interesantes a mí los dos primeros, que es prácticamente este la plateada me encantaron aunque es el prólogo es prólogo y el renacimiento de Thanos, ¿vale? se basa casi todo en esta la plateada está muy, muy guay muy divertidos muy entretenidos y me gustaron, ¿vale? pasa que hay algunos que no te aportan nada a esta historia si solo quieres esta historia evidentemente o la trilogía del Infinito, ¿no? tienes que coger estos y esto empieza súper, súper guay empieza súper molón aunque tenemos un problema que esto empieza como la película ¿vale? con el traje de Thanos bueno, aquí no sale el traje de la película con las, todo esto es anterior y bueno me parece más molón sale el traje de Thanos ¿vale? pues cuando él se ha hecho se ha hecho ya granjero y bueno aquí va a haber spoiler del cómic anterior ¿vale? porque esto viene del cómic anterior el tema es que Warlock al coger las gemas del infinito él decidió renunciar a ellas y bueno tuvo un el tribunal viviente que sale ¿no? el tribunal viviente decidió que las gemas no podían funcionar por ellas solas ¿vale? o sea juntas perdón si las gemas estaban juntas no podían funcionar juntas entonces eso nos lleva a una todo a a una maquinación de el Magus ¿vale? entonces ¿el Magus qué es el Magus? el Magus es la parte mala de Warlock ¿vale? Warlock esto esto no es spoiler porque es al principio ¿no? pero Warlock se separan dos se quita el bien se quitan mal para ser imparcial ¿no? entonces bueno pues el Magus es la parte mala de Warlock y es el que maquina todo esto deciros que estos cómics son de los que merecen la pena porque vale 19,99 vale 18,50 si lo pillas en Amazon 20 euritos si lo pillas en tu librero o te hará el descuento del 5% supongo 18,50 ahora lo sale con el 19 con el descuento y son de los que merecen la pena porque son 300 páginas súper entretenidas a ver siempre que te hará un plis pero súper entretenidas y es de los que dices tú bueno pago por material vale por contenido y en este caso por calidad entonces como decía el Magus hace una trama en la que está el Magus con una persona que ya veréis luego está Thanos con Warlock luego están los Vengadores bueno no son los Vengadores son los Vengadores los Defensores los X-Men están todo Marvel y luego está Muerte con Kanja vale y todo esto confluye en una trama que cada uno va por su lado que se acaba juntando y es increíble lo bueno de este evento de este tomo es que después de acabar todo el bueno a ver podrías acabarte el cómic que son 6 grapas y luego hay una grapa digamos que es de Thanos ¿no? que te la puedes leer después de la tercera grapa puedes empezar a leer de Thanos yo me la leería al final porque así te te hace ver una versión de Thanos un poco diferente ¿no? yo leería el cómic como está pero hay algo hay algo de tío que me parece increíble de este cómic que es eso es el el cómo Thanos el cómo hace las cosas el por qué hace las cosas o sea tiene una visión de todo muy está súper guapo es que este cómic es un comicazo es una pena que las películas hayan hecho lo que han hecho porque podrían haber sacado más provecho a todo a todo este a todo este argumento que tienen aquí es un argumento buenísimo y cuando hicieron el cómic este es algo muy muy interesante que cuando hicieron el primero guanterete el infinito ¿no? claro evidentemente tú cuando pones unos héroes en un en un evento como esto son seis grapas son seis meses ¿vale? ahora los eventos duran hasta 12 meses pero son seis meses que tus personajes tú como artista estás haciendo una historia X-Men en este caso X-Men X-Factor ¿no? estás haciendo tu historia pero en esos seis meses tu equipo tu cómic ya no es tu guión sino que es tu guión pero tienes que adaptarlo a la historia del evento ¿no? y aquí salen casi todos los héroes ¿vale? como vieron que el evento fue tan brutal y gustó tanto permitieron que salieran más héroes por eso salen tantos tantos salen mollos prácticamente salen toda la Marvel sale hasta Quasar ¿vale? que tiene un momento importante en la historia aunque le hacen de menos a Quasar es un héroe un héroe que está joder está bastante chulo pero le hacen un poco de menos en algunos momentos ya veréis quién ya veréis quién y es uno de esos cómics que yo te recomiendo coger si tienes 20 euritos y no quieres gastar mucho no quieres gastarlo en un cómic entretenido yo he tardado tres días en leerlo porque no me dejan leer en casa no me dejan hacer nada en casa no me dejan ni grabar he tardado tres días pero bueno digo bueno han sido tres días productivos han sido tres días entretenidos con ganas de leerme la próxima grapa yo procuro leerme de grapa en grapa o sea tengo la manera de leerme una grapa si no puedo leer más paro me leo otra entera y así vale y si puedo me leo dos heridas y es como yo me leo los tochales por eso me gusta crecerse parados en grapas porque me gusta me gusta leer por partes y si me toca parar que me pare donde decidieron parar la historia así que chicos espero que os haya gustado como siempre estas reseñas que hago yo tan extrañas tan diferentes tan en otro rollo y bueno pues nada yo creo que no hay mucho más que decir porque ya me has comentado ya me has dejado un like pues agradecido que estoy así que como siempre nos vemos en el próximo vídeo vídeo